Ustedes son villanos Escuchen con atención Voy a enseñarles a engañar Esto todo el mundo lo va a recordar Aquí les traigo la parte 3 de que hubiera pasado si Eren activaba la coordenada en Trost El cuerpo de exploración logró un exitoso golpe de estado contra el rey falso al hacer una falsa alarma Y que los nobles se negaran a aceptar a los rosenses Mikasa Yor a la pérdida de Eren Y se promete que lo volverá a ver Erwin dice, la verdad se encuentra en un sótano ¿verdad? Crean las lanzas relámpago y con ellas exterminan a los titanes Llegan a la muralla María, Shinganchina y leen los diarios de Grisa dándose cuenta de la situación Armin no era nada como para acercarse a Erwin y decirle sobre un diálogo con Marley En Marley, los marleyanos se dan cuenta que la coordenada no sirve en poco Poco reclama que deben vengar a Marcel Diciéndole que deben recuperar el titán Mandíbula y Mir se había acomodado en la guarnición con Krista Leyendo los periódicos y viendo que ya se han enterrado de la verdad Pero ella es ahora feliz, no tiene por qué revelarse sus secretos a Krista y menos a las murallas Pasan los años Marley usa sus titanes para ganar las guerras y expandir su territorio Querían recuperar el titán Mandíbula Así que dijeron, iremos a las murallas El usuario del titán Mandíbula seguramente tenga una vida normal Atacamos cada distrito del muro obligándolo a salir Las murallas habían exterminado a los titanes de adentro Pero los de afuera, aún seguían en eso cuando al avancer Llegan al mar Así que este es el mar dice Armin Cuando ven que están viniendo barcos Esto es malo dicen vuelven Aunque los cepelines marleyanos llegan primero a Trost Ahí ve en Mir los cepelines pero porque han vuelto Historia se sigue llamando Krista a fin de no tener nada que ver con la nobleza Del cepelin caen un montón de gente La nobleza Del cepelin caen un montón de gente Zekie grita convirtiéndolos en titanes Caen, y Mir se niega a convertirse Quería huir, pero Krista le dice que como soldados deben ayudar Empiezan a matar titanes Pero eran demasiados, con lanzas relámpago sería más fácil Pero eso solo lo usa el cuerpo de exploración y acaba de salir Zekie se pone en la puerta de la muralla, nadie debe salir Y Mir piensa como sabría que yo estaría aquí Lo que Ymir no sabía es que en otros extremos de la muralla También estaban atacando los guerreros En eso historia es agarada y casi es comida por Ymir sin dudarlo se transforma en titán Historia dice, Ymir Zekie, ahí está nuestro objetivo A por él, Ymir lucha contra los titanes Pero es vencida Zekie toma a Ymir y suben al celepin Comunican por radio a los otros y vuelven a Marley Llega el cuerpo de exploración Levi está enojado porque han destruido Todo lo que había en el muro Trost Y hay que evacuar de nuevo 86 likes para la parte 4